La Comunidad de la Comunidad ¿Qué hacen de ese lado, chabón? ¿Vos lo sabés? ¿No sabés lo sabés? No, pero no estás así. Podés estar así, podés estar así. ¿Cómo podés hacer? Los chistes casi quieren matar. Nosotros, nosotros los tenemos para hacer así, los campones. Los tenemos para hacer así. Las duplas, vos, vos, vos. Vamos sin cascos, sin piernas. Los queríamos. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no, no. No. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. Podemos sentarnos al atletón, vamos incendiante. Vuelo. Vuelo, todo te queremos. ¡Gracias!